Hola, 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 ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Y bueno, esta es nuestra última hora de té. Vamos a brindar. Y pues lo único que les quería decir es que hoy, bueno, faltan unas pocas horas para que ya sea año nuevo. Les deseo todo lo mejor del mundo. Que de verdad, todos sus deseos se cumplan. Si es que ya tienen sus deseos para este año. Échenle muchas ganas, ya saben que siempre hay que dar todo de nosotros para que nuestro sueño sea realidad. Y nosotros podamos cumplir nuestros sueños. No sé, quería como que platicarles cosas interesantes y así hoy. Así como que contarles mi pasado. Y como fue quizá lo difícil que fue. Y muchas otras cosas. Pero en realidad me doy cuenta de que, pues, todo el mundo tiene una vida difícil. Y está en ti y solamente en ti realmente decidir cuándo vas a realizar las cosas que quieres hacer en la vida. Quitarte muchos temores, cargas pesadas, costales, pesados. Todos esos rencores y resentimientos para poder iniciar con mucha buena energía y mucha buena vibra este año nuevo. O no solamente tiene que ser año nuevo para empezarlo. Puedes hacerlo en cualquier etapa de tu vida. Y no sé, quería hablar de eso. Pero después, no sé, como que ya les hablé de eso. Y la verdad es que solamente va a ser un video muy chiquito para desearles un feliz año nuevo. Espero que todo lo mejor de lo mejor de lo mejor de lo mejor llegue. Y que todos sus deseos se cumplan. Si no les edito este video, discúlpenme. Quizá sea la última vez que vean este fondo. Quizá no, porque quizá les suba algún video viejito que grabé aquí mismo. Entonces, les deseo lo mejor de lo mejor. Recuerden hacer sus ritos de año nuevo. Que yo siempre saco las maletas. ¿Y qué más hago? Saco las maletas. Me como mis uvitas. Abrazo. Bueno, mi familia ahorita no está. Entonces voy a abrazar a Lee. Y canto, grito. Hago muchas cosas en año nuevo. Entonces, espero que todo este año sea increíblemente fantástico para ustedes. Que cumplan todos sus deseos. Y échenle muchas ganas. Échenle súper, 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 súper kilos. No se den por vencidos. No digan no antes de intentarlo. Es mejor intentarlo y fracasar y volver a intentarlo. Que nunca hacerlo. Y pasar toda tu vida arrepintiéndote de algo que nunca hiciste. Entonces, les mando mucha fuerza. Les mando súper, súper, mega, súper abrazos. Súper, sexy. Porque con esto como que siento que se ve muy sexy. Ya estoy un poco loca por el frío. Les mando muchos abrazos. Muchos, 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 muchos. Muchos abrazos. Muchos besitos. Los quiero mucho. Y cuídense. Bye, bye. Feliz año nuevo. Bye.